¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJPJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ label del möglichul judic Ooh proved kidding you gun Yajsin �을rulj hasta nos peinamos y toda la cosa carnala bueno está acompañando infinitas gracias a la banda que ya está pues ya está presente es muchas muchas gracias a mi canalita ya de gm desde allá desde post del pie aquí a mi canalito este angelito está mirando también desde acá desde la guadalupana este creo que primera sección acá por este por allá que a quien vaya de chalco también a mi bracito derecho que también ya está presente a mi canalita mi canalita la gorda que hola gorda y bueno la neta muchas muchas gracias aquí andas ya te vi ya te vi carnala ya dice mi canal a janet que aquí anda no sabes ojalá y no te voy a sacar el face antes de que te cuente el chisme del día a día hoy carnala y bueno también quiero darle las gracias enormemente a urovia marketing management agency la verdad es que no sabes todo el trabajo que están haciendo ya viste el primer comentario pícale ahí ya net pícale ahí ya net pícale ahí angelito y a toda la banda que se vaya que se vaya metiendo los vamos a invitar a que a que vayan picándole ahí a ese link ahí están ya todas nuestras redes sociales y faltan un par más faltan un par más que que europa ya sigue trabajando en esto y bueno muchas 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 gracias la verdad que estamos únicamente a europa obviamente a betos kitchen allá en dormón donde la verdad también se la pasaron bastante bien vayan por su calaverita allá con el con el betos allá en dormón y pues bueno todavía alcanza calaverita hoy allá en taco town hoy y mañana allá en el 110 del smanfield allá en street allá en el estar esperando y sueño azul ya ya están los chamacos de este bueno los llamados y las llamacas estando checando las redes sociales contestando por nosotros porque luego ni podemos contestar nosotros así que bueno muchas 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 gracias así que si quieres calaverito tú nomás me dices de qué tamaño quieres el muerto y ahorita te lo arrimamos corralamos corralamos de que ya estamos listos y listos más que listos ya no porque la gente es que si tenemos muchas ganas de pasarnos la chido el día de hoy así que pues bueno la verdad vas a ver qué chido nos la vamos a pasar el día de hoy ya no es el día de hoy pasé de muertitos no es de muertitos carnala pero te voy a contar una historia de mello y bueno la neta es que lo que te voy a contar algo y fíjate nada más te voy a te voy a dar un anticipo carnala este qué pasó gorda yo ya hasta te presenté hace desde hace rato gorda esto gordo o 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 gordo 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 guardas, ahí la guardas gorda. Buenas tardes Andreita. Qué bueno que veniste también del día de hoy. Muchas gracias. ¿Cómo te cua cua? Chécate Barasito, te voy a presumir mi playera. Chécate Andreita, chécate cómo te voy a presumir mi playera del día de hoy. Bien piratera mi playera. Esta tú la conociste, Janet. ¿Y tú te acuerdas? Vamos a ver el carnet de los patos, que ya nos está monitoreando. Donde quiera que estés, pato, y en la posición que te tengan. Ah, entonces ya lo entendí, Barasito, ya lo entendí. Qué bueno que te gustó, Andreita. Está chida, ¿verdad? Mi carnetito del pato rock. Ya sabes que siempre estamos poniendo lo mejor, patróncito. ¿Qué traza mi carnetito, Saúl González? ¿Cómo le cua cua cua? ¡Ora, tío Martincito! Homero, ya sé café. Qué bueno, porque ya tengo hambre. ¿Cómo se ve los pinches fonditos de mucho pinche bello? Y bueno, para todos los que vamos a ir a pedir calaverita la noche de esta noche, esperemos que nos vaya bien, que nos vayan, que nos den un chingo de dulces. Y a los que somos ya un poco mellocitos, pues que nos den una chelita ya de perdida. O tú como veas, Saúl. Buenas tardes, Doña Pablina. Que me mataste el hambre el día de hoy, Pablina. Y unos fonditos de jabugui. Que va a ir a pedir dulce o trucojo. Y bueno, quiero decirte que en un ratito más, ahorita nada más que me diga mi patroncito. Déjate caer la gareña, mi niña, empiezate a soltar el chisme. Te voy a contar la historia de unos padres de familia que no se puso chido la rebambaramba con uno de sus hijos. Y la verdad es que, y estoy hablando de una criatura de cuatro o cinco años. Se le, bueno, se le puso a la mamá, pero fuerte el asunto, ¿eh? Fuerte, fuerte el asunto, Yané. Pues andaremos caminando por las calles de este, nuestro Valle de Chaco, Angelito. Viendo a ver quién se puede mochar, a ver quién le puede regalar unos dulces a mi pequeña Meme. Y pues bueno, tratando de disfrutar, pues de toda la bandera, la noche de esta noche también. Chale, yo no traje chela, ni hay a quién mandar por la chela. No seas así, gorda, chismosa. Hay gorda, un sí, Yané. Unas extras para hacer, carnalaz. Tú que llegas con dos veinticuatro en tus manos. Chale, el humar subió que le regalaron un Six de Curse Live. Me da un vistón y un alcachetes de gato bodeguero. Ah, no, entonces no hay problema, carnalaz. Nada más ves, cuestión de irla a abrirla. A veces no está muy agitada, ¿eh? Te la busco y te la pongo gordita. Mira, ya te mandé el libro, Yané. Ya te mandé el libro, Angelito, para que se cultiven un poquito. Buenas tardes, señora Brenda Pozos. ¿Cómo lo es, mamá? Pues un mes muy hermoso. La verdad, no lo disfrutaba yo tanto. Me estoy muy honesto. Yo no lo disfrutaba tanto el Halloween. La verdad, yo no sé mucho de fiestas de Halloween o cualquier otras fiestas. Lo mío, lo mío son fiestas de Navidad. A mí la Navidad me encanta, pero hoy, no sé, hoy me cambió, vino una personita a cambiarme la vida. Y tanto que hoy voy a ir a pedir dulces, porque la neta es que este, ella es su favorita, son los Halloween. Entonces vamos a ir a pedir dulce o truco, porque si yo está de Halloween. Bueno, si lo vas a empezar a leer, empieza a leer desde la página 10. El principio todo es saliente y todo eso está medio aburrido, pero empízate de la página 10 y ahí, igual, Angelito, después de la página 10, esto se pone chido. Y pues bueno, la verdad es que este, hablando de mujeres y de traiciones, este libro que te acabo de mandar, habla de esta persona, obviamente está relatando ahorita su última vida, que es la número 13. Y no sabes, esto es cómo haces química con gente de tu propia familia o gente que en algún momento es parte de tu círculo cercano. Llámense amigos, primos, hermanos, vecinos, muchas veces dicen que somos parte de un círculo y regresamos para sanar cosas. Por algún motivo o razón, o circunstancia, pues volvemos a encontrarnos, ¿no? No de la misma manera, este, esa, ahí te va, en una de las vidas de esta chica, nada más adelantarme, ni te digo cuál. En una de las vidas de esta chica, ella, ella tiene mucha afinidad con una de sus amigas, pero en una de sus vidas pasadas, ella, ellos fueron amantes. Obviamente, su marido de, de su, obviamente a quien andaba chapuleneando, este, pues la mató, le puso unos martillazos en su cabeza. Chido. Entonces, este, ah, que no diga eso a mi hijo abracito, ahorita me van a regañar. Entonces, este, no, la verdad es que ellos se quisieron mucho en ese, en ese tiempo, y ella tiene mucha afinidad con un tío de ella. Pero ella tiene muy mala, pues muy mala relación con el tío, porque han tenido, la han pasando muy mal siempre, siempre, siempre ellos dos. Y ellas dos se quieren mucho, son mejores amigas en esta, creo que en esta vida. Y este, please, 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 pero no, ok, pero que no diga eso, no, ya no voy a decir eso a mi hijo abracito. Entonces, este, la verdad es que, este, ellas, y ella sí tiene como que afinidad con el tío, porque obviamente en una vida pasada ya fueron pareja, y ellas, ellas, en una vida pasada fueron hombre y mujer, y pues fueron, fueron amantes. hoy en día son mejores amigas y no sabes la neta todo lo que te vas a entrar en ese libro y vas a conviértelo a tu vida personal y no sabes que chido la verdad es que muchas muchas gracias Aurobia, gracias Aurobia estamos nuevamente, pues bueno aquí al aire esperando, pues bueno hacer lo mejor, lo mejor que nos gusta hacer que es estar echando cotorreo, platicando con la banda contándoles chismes hallando chismes, y bueno como estas cosas, pues bueno nos gusta hacerlas y Aurobia fue quien confió en nosotros, así que pues bueno la verdad es que ya lo sabes, también puedes seguirnos ya en DJ Pirata página en Facebook, la verdad es que ya estamos en un ratito más, la vamos a poner aquí, pues aquí en los comentarios para que nos siga toda la banda de